¡Ay! ¡Ay! Sebastián Malarcón, hijo de la mamá. ¡Ay! 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 Bienvenido a una de las joyas más deseadas del Caribe Mexicano, Tulum, las ruinas arqueológicas en el Mar Caribe. Señora, en el mercado, creo, creo, hay un camioncito que le dicen tren, ese cobra 25 pesos, del mercado hacia la zona arqueológica, de la zona arqueológica al mercado. Recomendación antes de entrar, aquí está el último baño y desde llevar agua o algo de beber, ¿por qué? Porque adentro no hay nada de tiendas, ¿ok? Al igual si les molesta el sol, pues también algo para cubrirse el sol y bloqueador por la hora. Ya aviso y ya me lo puedo. El ticket de la entrada de la zona arqueológica vale 80, 80 pesos, ¿ok? ¿Y para extranjero? Señorita, esta señora tiene 50 años, ¿ok? Ok, señora. Perdón, señora. Pensé que no quiere caminar. Imagínate, yo hago box dos horas de año. Ay, vele, 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 vele. No, 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 no se vaya a tirar la buena, ¿verdad? No, 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 no sea que le haga falta la práctica. Y dice, bueno, sí, entrenar. Perdón, es lo que dije. Entonces van a caminar, chicos, ustedes son los trabajos. Y bueno, van a entrar del lado izquierdo, van a pasar el filtro de sanidad, gel, temperatura y todo eso. Y a la caminata es de una hora aproximadamente de acuerdo a su paso. Puede ser menos tiempo, más tiempo. Esta playa de aquí, pues por ahora está cerrada por la pandemia, ¿ok? De este lado está cerrado por la pandemia. ¿Esa qué playa es la que está acá? Es la playa de la zona arqueológica. Ah, ya. Todo esto se llama paraíso. ¿El castillo? La playa paraíso, sí. Sí, todo se llama paraíso. Ok. Solo que tiene diferentes clubes de playa, ¿ok? Aquí no pueden bajar, pero pues obviamente van a tener una vista magnífica de aquí de lo que es la punta. Es el único en el mundo, este castillo que está a pie de la playa. Recuérdalo, para que tomen un chorro de fotos. La zona arqueológica está abierta hasta las 3 al público, para que los últimos que entren se quedan hasta las 4.30. Prácticamente, bueno, esta es una vista panorámica para que vean lo que van a caminar, lo que está cerrado y la balsa, pues para por aquí, para que ustedes se tomen fotos frente al castillo. Ahorita que estén caminando, pues lo van a tener a un lado, ¿ok? Primero la foto en la playa y luego la foto en el castillo. ¿Dónde es la fototípica? Aquí, pues paraditos aquí, por acá. Hemos llegado a las ruinas de Tulum, pero la verdad es que íbamos a recomendar que si no quieren pagar presión al viento, pueden irse por detrás de la playa Paraíso. En el sector de caletas de pescadores, pero tampoco es que es el tan caro. Salió 50 pesos. Ahí está el chau de los voladores de Papalplan. Chéquense, la artesanía, aquí en la entrada a las ruinas de Tulum, increíble. Las máscaras de los luchadores. ¡Wow! Hace ratito nos quisieron ofrecer el Parque Echkaret a un precio promocional de 2.200, pero la verdad es que si tú quieres ir al Parque Echkaret, compra la entrada con 21 días de anticipación. Y vas a tener un descuento mucho más grande. Aparte, si eres mexicano, te vas a tener un descuento sobre descuento. Tú lo haces aquí, la verdad es que si te va a tener un descuento, no te vas a tener un descuento. No sé si estás por ahí, ¿no? No, 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 no. Todos juntos, venga al papá y la hija. Usted la abraza, que la tiene un monstruo. ¡Aquita! Bienvenidos a Tulum. Venga amiga, cárregale por la foto. ¡Fótale por mío! ¡Venga amiga! Por la foto corramos hermano Ahí pueden tomarse ustedes una foto con una boa conchectora Pero la verdad es que a mi no me gusta que exploten así a los animales Entonces, lo mejor es su mano, su conciencia No se necesita test negativo de COVID para entrar a México Ni hay periodo de cuarentena A los viajeros internacionales se les realiza ocasionalmente control de temperatura Por lo que en suma Tulum permanece abierto al turismo Con las precauciones sanitarias y de distanciamiento necesarias Una iguanita Para atropellarlas justamente Mira, Iba Ay, Ponque, como no te vaya a atacar, eh No Está haciendo el llamado del apareamiento Ay, el llamado del apareamiento Ahí está cuando le salte la iguana Ahí les quiero dar Ahí ven Ahí ven Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ese camión cobra 25 pesos mexicanos para traerte desde la entrada Hacia la parte arqueológica de Tulum A pesar de que la caminata no es tan extensa Son solo 750 metros Por lo que te recomiendo que mejores la camina Y si te evites ese gasto Sin embargo, si vienes con personas con discapacidad o tercera edad Quizás es recomendable Pero, bueno, si no sabes A lo mejor te imaginas que la distancia es más grande Pero no Son 750 metros Menos de un kilómetro Que recorren casi 8 minutos 8 o 10 minutos Estos son los últimos baños Que vas a encontrar Antes de ingresar A la zona arqueológica Así que te recomiendo Hagas una parada En este instante ¡Suscríbete! 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 en la antigüedad el nombre maya de Zama, que significa en maya amanecer, y el actual Tulum, que significa en maya muralla, que parece haber sido utilizado para referirse a la ciudad cuando ya se encontraba en ruinas. Las iguanas presentes aquí en el complejo arqueológico, las verán en casi todos lados, es increíble ver el complemento entre las ruinas, las palmeras y el mar, de verdad que la ecuación perfecta para definir un paraíso. En las afueras puedes contratar un servicio de guía turístico, pero también existen algunas placas informativas sobre la cultura maya y todo lo que ocurrió en este lugar sagrado. Para que no se vayan a caer, no se derrumbe la estructura, entonces les pusieron unos pilares de metal. En la cultura maya se le da una importancia a la planeación de la ciudad según la cosmología, y es así que la construcción de la ciudad de Tulum se basó en el concepto de las cuatro esquinas, que hace referencia a los puntos cardinales. La playa que se ve acá abajo, que es la playa Paraíso, está llena de fenómenos del sargazo, con lo que está cerrado al público, pero sin duda que es de verdad que hay una perdida color caliza, increíble aquí a mis espaldas, Castillo. Esta es la típica postal de Tulum, que tiene que venir a este sector, como dice la foto. Por el mar de allá hay un mirador, para poder hacerla postal. Ahí está la playa, la playa Paraíso, lamentablemente no podemos entrar porque está cerrada al público, debido a la contingencia y al fenómeno del sargazo, que el que vemos acá, que contamina un poco las playas del Caribe. Justo ahí enfrente están las iguanitas tomando el sol. Oye, hay bastantes extranjeros estadounidenses, y son ellos precisamente los que cruzan las barreras delimitadas, son bien desordenadas y escandalosas. Pero bueno, la verdad es que el complejo no está muy resguardado ni tan supervisado por la gente de seguridad, así que la gente está ahí haciendo su locura. Pero debo recalcar que son los mismos mexicanos que protegen y cuidan este santuario, porque la verdad que en el trayecto, muchos gringos se han pasado la barrera para tomarse fotos, destrozando el lugar, así que muy mal. Tulum, con sus ruinas y su mar Caribe, se ha convertido en una de las postales más románticas para las parejas de viajeros. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Para curarte la alma! ¡Para las pantallas! ¡Abre las medallas! ¡Sí me abriría una medalla ahorita! ¡Todo el mar Caribe! ¡Chécate esto! Acceso a la playa sin acceso. Acceso o no acceso. ¡Sargazo! Aquí se ponen las tortugas, mi amor. ¿Ah? Por aquí se ponen... Bueno, ponen las tortugas, los huevos. ¿En serio? Sí. ¿Todos los años? Dice ahí la enciclopedia. Este... En los meses de junio y octubre, hay dos especies. Una es la caguama. No es la que se toma, sino una especie de tortuga. Y la otra es la tortuga blanca. ¡Ah! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Quiero despertar en tu lune persiguiendo a mí, aunque... Quiero despertar en tu lune persiguiendo a una estrella. ¡Espectacular, Fan! Espectacular ¿Valió la pena los 80 pesos? Sí, los 80 pesos hasta eso Que es una entrada muy razonable ¿Cuánto tiempo te demoraste? Ya sí Espérate que está en la danza que hay que Ah, sí Es como los voladores de Papantla ¿Este es la danza típica de los mayas? La quiero Mujer Ok Ay, si quieren comer a la iguana Recuerda que no son los animales Quienes se cruzan en tu camino Sino nosotros quienes Invadimos su hábitat Así que te recomiendo y te pido No molestes Andar Ay Vamos a hacerle una broma a la chica Ay, Sebastián Malarco Como un hijo de la mamá Ya terminamos acá en Tulum Estuvo increíble la experiencia El calor es bastante, bastante Grande, hace un sol Pero que quema Hay que traer mucha agua para hidratarse Recuerden que adentro no venden agua Pero no es ese calor Eh No es ese calor con el aire caliente Sino que igual corre fresquito Pero sí Hay que hidratarse mucho, mucho Y nada Espero que Hayan disfrutado De esta aventura aquí en Tulum Yo la disfruté Porque desperté en Tulum Persiguiendo a la estrella Un abrazo Suscríbanse a mi canal de Youtube Recuerden el muy señor TV Soy Sebastián Alarcón Les mando un abrazo Desde Un trinconcito paradisiaco De México y del mundo Tulum Tulum Representa un punto único en la tierra La coordenada precisa Donde convergen Cientos de maravillas naturales Con la riqueza cultural maya Donde la magia de lo único Y lo extraordinario Se hace real en el corazón De la península de Yucatán Donde la magia de lo único